Este 6 de junio la mafia de la corrupción está presionando a la gente para que vote por su candidato. Por eso hoy quiero invitarte a que hagas el siguiente tu truco. Vas a la papelería y compras un acetato, te cuesta no más de 3 pesos, y cuando llegues a tu casilla con tu plumón vas a poner el acetato encima de lo que es tu boleta electoral, lo vas a alinear y vas a grabarles lo que ellos te piden, una fotografía, un video, votando por el candidato corrupto que les están pidiendo que voten. Revisas que esté bien alineado, haces tu voto, y una vez que hayas terminado de hacer tu voto, quitas el acetato y te queda tu boleta para ejercer un voto libre.